Presentamos a los equipos supervivientes del Grupo E Tu nombre es Filipe Tecno Filipe Tecno Filipe Tecno Filipe Tecno Central Marte de Antocenecto I, 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 I y I, 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 I Grupo B, y comenzado por Julio Matilde, Carlos Fernandes Vélez, El Infante General, Trascendenos de Arita, Condor de Pichidegua, y La Matilla de Peca y Chute. Queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible llevar a cabo este Campeonato Sena Norte. Queremos saludar a las autoridades de ARJA, Don Luis Olivo Vargas, Presidente, Don Carlos Zúñiga, Secretario, Don Omar Pérez, Director Regional, a las autoridades de ARJA, Don Guillermo Pino, Director de Eventos, y Don Iván Muñoz, Director de Eventos también. Pedro Lobos, Presidente de la Corporación Velázquez, Y a Óscar Níesquez, Vice-Presidente de Corporación. Saludamos también a nuestro alcalde, a don Rodrigo Delgado Y también a don Manuel Pedro Tuelma De la Corporación de Deportes Que han hecho también posible llevar a cabo este campeonato De la mejor manera Queremos invitar a Luis Oliva En lugar de salud inicial de este gran campeonato Bueno, queridos amigos Gracias a todos, dirigentes, autoridades Para nosotros Tenirlos acá es un orgullo Esperamos que Sean bien atendidos Y cambiando los sistemas que hemos tenido últimamente disciplinario Y que tengan un buen pasar En nuestra capital y en la comuna de Estación Central Agradecerle también a nuestro alcalde de Estación Central El apoyo que ha dado en todo sentido A nuestra organización deportiva A don Pedro Lugo también de Presidente de la Estación Central Y a sus dirigentes Lo importante aquí es que Seguirá un buen campeonato Y que tengamos una Que podamos contarlo después En nuestras casas Bienvenidos todos los del norte Y de la sexta región Muchas gracias ¡Fuerzo el aplauso! Ahora queremos invitar A autoridad reciente Acá de Estación Central Guillermo Por favor Nuestro querido consejero Guillermo Flores Que siempre está apoyando Todo el deporte en nuestra comuna Queremos invitarlo Y que nos dé también Unas pequeñas palabras Sí, chiquillos Solamente Decirle Una felicidad linda Que pueda apoyar A toda esta cantidad De negación De nuestro querido país Decirle que necesito Con su casa Este equipamiento deportivo Es un trabajo Bastante grande De todas nuestras autoridades comunales Para que ustedes lo disfruten Para que ustedes Se desviertan Se entretengan Cúrrense Les deseamos Los mejores éxitos Ya También Los autoridades virtuales Que en nuestras comunidades Nos han recibido Estimamente Tenemos nuestro club Deportivo de Iguales Campeón de Chile Y si no es la linda Va a responder La actitud Que no responde La cancha Así que Salgan a todos Hacerles Que disfruten De esta cinta La piscina De una llamada Muy bonita Así que El cariño De 100 minutos De todos ustedes De nuestro querido Norte En el sur También Cuando nos corresponde A la cinta Así que Felicitarles Que hayan Estimados presentes Porque este evento No es una persona Sin ellos Son muchas autoridades Muchos dirigentes Lo cual De los tíos Que se desfuerzan Día a día Por la cinta Que se desfuerzan De esta cinta Así que Disfruten Este mundial Porque este es un gran Histero Es un gran Histero Así que Felicitarles Disfruten De los Nuestros Nuestros Desintoreros A los Firmistas Gracias Chiquillos 27 Muy bien A continuación Tengo que ver Juremente Vamos a contar Con la presencia De un Gran Grande Artista Seleccionado Nacional Ex Mundialista Compleante En palestino Actualmente Fije En la escuela De Fulham De Estación Central Vamos a Presentar Al gran Buen De Duro Buenas noches Me voy a felicitar A todos los equipos Que llegan A esta instancia Que disfruten Este como dijo Guillermo Este es un mundial Que les pudo a bater Que disfruten Los actos Y que gane Ojalá Que haga mejor Las cosas Vamos a ver El juramento Vamos a ver El juramento De los deportistas Deportistas Juráis Por vuestro honor Competir Respetando Las redes De juego El face play Y a tus regales En este campeonato Entregándote Por entero En defensa De tus colores Si Juegos Tienen que decir Los jugadores Así que Felicitaciones a todos Y que sean Muy buenos Cuentos nuevos Acá en la estación central En el principio Le regamos A la gente Del fútbol Un abrazo Para todos Fuerte Un aplauso Y de esta manera Estamos dando Una duración A este campeonato De campeones Sona Norte 2020 Ya visitamos El primer compromiso En la cual Villarista Dechonaral Verso Tres Andrés Villarica